por aquí tenemos una boa constrictor a parecer está llenita está un poco estresada y agresiva no sabemos si se que se comerían tamaño un parita o que por hacer como pueden ver esta mujer a la especie está un poquito agresiva está en posición de s significa que en cualquier momento va a atacar si no estamos así ya se llama Patricia Gracias. Miramos está un poco estresada ya como tal, tiende a hacer el movimiento de retorcerse el mecanismo de defensa, pero no puede porque podemos ver que se aprecia, no sé si es un parita o algo como tal que tiene, entonces tenemos ya las, como está acá hecha, una boa constrictor tiene que parecer dos metros y está llenita, con una consistencia con un solo ratón puede durar tres meses sin comer, entonces con este manito, con este que tendrá, dura bastante.